¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar nosotros aquí en el programa. Buenas noches, Manuel. Gracias por la invitación. Sí, si tuviéramos que hacer una evaluación de los últimos 10 años del mercado fiduciario, tendríamos que, hacia el 2001, 2002, era un mercado de 40 operaciones al año, con unos 6 o 7 actores fiduciarios, y el 2012 ha sido un año de 180 operaciones y 10 actores fiduciarios. Entonces, el crecimiento se ha visto. Tuvimos una contracción en el 2011 en número de operaciones versus el 2010, pero el 2012 ya hemos recuperado y hemos superado lo que ocurrió en el 2010, que fue un excelente año para el mercado fiduciario. Creo que la ventaja o la evolución del mercado fiduciario en los últimos años ha permitido que ahora el fideicomiso ya no solamente esté en operaciones de reestructuración financiera complejas, como ocurrió en los primeros años, o en los grandes créditos en mediano plazo, como ocurrió en el 2006 y en adelante, sino que ahora ya está cayendo un poco a la mediana empresa, que ya está tomando el fideicomiso y no le tiene miedo en participar en operaciones de este tipo. El crecimiento por el volumen de ingresos del año pasado, si bien el número de operaciones crece en 17%, los ingresos solo crecen 11%, lo cual hace que también se note que hay una caída en los precios por una mayor difusión, una mayor competencia o una mayor masa crítica. Y eso es lo que permite caer a operaciones más pequeñas, porque los precios están más accesibles. Claro, que era la principal barrera, en realidad, para empresas más pequeñas, era visto como una herramienta muy cara y ahora todo se está cambiando. Imagino que también están desarrollando desde la fiduciaria paquetes o productos particulares también para este tipo de empresas. Bueno, sí, lo tenemos desde hace algunos años, que lo veníamos ofreciendo, y con la caída de los precios eso va mejor, pero me gustaría comentarte que el año pasado hemos empezado a manejar patrimonios familiares, eso es algo, o sea, eso es el trust norteamericano que no existía en el Perú, y recién desde el año pasado estamos manejando patrimonios familiares. Entonces, ya hay una masa crítica de personas que tienen un patrimonio que amerita ser administrado profesionalmente por fiduciarios. Bueno, hemos visto la publicación reciente en el Forbes, tenemos mayor cantidad de peruanos destacando por patrimonio. Claro, en realidad, evidentemente el crecimiento económico en general del país ha llevado a que tanto empresas como personas naturales tengan más ingresos que antes. Entonces, la posibilidad de un fideicomiso ya es, digamos, también una necesidad hasta en ciertos casos. Absolutamente, porque llegas a tener ya una cantidad de patrimonio manejado por el patriarca que no necesariamente ha involucrado a la familia en la gestión del patrimonio, y si quieres tener una gestión más profesional del patrimonio, pues es mejor encargárselo a un fiduciario. O si tienes, como está ocurriendo en este momento, si tienes una empresa donde tú tienes mayoría, pero si te mueres y heredan tus hijos y al final termina atomizado y tus hijos comienzan a vender su porción cada uno, pues terminas perdiendo el control del negocio. Si esto lo encapsulas en un fideicomiso y haces que las mayorías en la administración de este paquete accionario se tomen como un bloque, nunca llegas a perder la mayoría y el control del negocio familiar, cosa que podría ocurrir. Ese es otro filón que también hemos empezado a desarrollar el año pasado. Claro, aparte, evidentemente, cuando recién salió el fideicomiso, la gente no entendía mucho de cómo funcionaba. Y ahora hay un mayor conocimiento también de haber sido una de sus principales tareas al inicio, cuando recién comenzaron, el explicar cómo funciona el fideicomiso. La gente a veces no entiende mucho este tema, entonces explicarlo, hacerlo entender, también es una tarea que ya evidentemente en los últimos años ya se ha minorado, porque ya la idea del fideicomiso está presente en casi todos. Bueno, empezamos en el 2001 destacando gente de la fiduciaria a dictar clases en pregrado de universidades para comenzar a mostrar la figura en los pregrados. En los últimos años estamos empobrados de finanzas, en MBAs, enseñando lo que es un fideicomiso y profundizando cuáles son las alternativas y las oportunidades que nos puede brindar el fideicomiso como una herramienta de gestión financiera, como una herramienta de acceso a mejores ventajas en créditos. Y los resultados están tanto que hoy día yo diría que ya hay fideicometitis. Hay gente que quiere fideicomiso donde no lo necesita y donde no es pertinente. Hace poco hablaba con un colega fiduciario y me decía, lo que pasa es que el fideicomiso, tener un fideicomiso te da caché, pero tampoco es así. No se puede abusar tampoco. Claro, no hay que abusar de la figura, hay que usarla en la medida que sea necesario. ¿Y ustedes cómo ven eso para el 2013, de su posición? Ustedes son líderes del mercado, hay una fuerte competencia hoy en día, tal vez no la que había hace 10 años, cuando recién comenzaron. ¿Cómo ven el 2013? ¿Ven una tendencia a crecer? Me imagino también por esta idea de que el fideicomiso se vuelve más conocido, que ha bajado los precios. ¿Cómo piensan manejar esto? Bueno, nosotros tenemos el 50% del mercado, en algún momento llegamos a tener 60%, estamos ahora por el orden del 50%. Creo que ahí estamos bien. Hay otros 9 actores fiduciarios compitiendo con nosotros, algunos con más experiencia que nosotros, estuvieron antes que la fiduciaria. Lo que creemos que va a ocurrir este año son las APPs. Hay un fuerte impulso a las APPs y además al tema personal. O sea, el manejo de patrimonios familiares es algo incipiente, que recién se está descubriendo, que los abogados recién están comentando con sus clientes. Y el impulso que le va a dar el sector público a las APPs, creo que eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuánto va a crecer el mercado? Pensamos que al igual que el año pasado, por el orden del 20%. Eso es lo que debería ocurrir. Si la economía sigue creciendo al orden del 6-7%, el fideicomiso debería estar por el orden del 20%. Claro, no es una herramienta que poco... Digamos, es una tendencia que también va muy a mano del crecimiento económico. Absolutamente, absolutamente. Pablo, gracias por haberte tenido aquí en Mercado Express. Suerte con la fiduciaria, solamente vamos a seguir hablando más adelante de las novedades que puedan tener. Si ustedes son muy activos en realidad en el mercado de fideicomiso, siempre sacando nuevos productos para sus clientes. Gracias, Manuel. Vamos a una pausa en Mercado Express. Voy a regresar con Melisa Grisoli. Ella es gerente general de Petwings, una empresa que se dedica a hacer todos los trámites logísticos para que su pueblo pueda viajar de un país a otro. Rezamos con ella tras la pausa y después del tipo de cambio.